Países del Mediterráneo exigen a Rusia desbloquear el cereal ucraniano y evitar una catástrofe alimentaria, sobre todo en África y Oriente Medio. 24 países de esta región participaron en el primer encuentro ministerial sobre la crisis alimentaria organizado por Italia. Bloquear las exportaciones del grano significa tener en hostagio y condannar a muerte millones de bambinos, mujeres y hombres. Precisamente el temor de Italia es que una eventual hambruna en África agrave el flujo migratorio en el Mediterráneo central, donde ya han desembarcado más de 20.000 inmigrantes en lo que va de año. Mientras Turquía, que media entre Ucrania y Rusia, reconoce avances significativos para desbloquear el grano. En la región de Saporizhia, en el sur de Ucrania, los prorrusos aseguran que ya han empezado a enviar cereal a Turquía y Oriente Medio. Uno de los países más afectados es el Líbano, que ha acogido refugiados sirios desde hace años. En esta reunión, su ministro de Exteriores tomó la palabra para presionar a las partes y así acabar inmediatamente con la guerra, dijo.